Mi amor, no sabes lo feliz que estoy de formar esta familia contigo Oye, ¿y qué le vas a decir al ingenuo de Javier cuando te pregunte por el bebé? No le vayas a decir que es mío, ¿eh? Claro que no, yo lo tengo todo planeado Le voy a hacer creer que este hijo es de él Y así aseguro quedarme con la mitad de todo Ya sabes, mi amor, que yo solo estoy con él por su dinero Porque a quien de verdad amo es a ti Me encanta cuando piensas así En nuestro futuro No, 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 no puede ser ¿Cómo me pudiste haber hecho esto, Dalila? Con mi mejor amigo ¿Qué fue eso? No, nada, nada, los vecinos, o el viento, ha de ser el viento No, yo estoy segura que escuché algo No, mi amor, ven ¿Pastel? ¿Por qué pastel acá afuera? Ay, mi amor, seguramente es uno de los vecinos o un repartidor de estos ¿Cómo se llama? El... El... Delivery El delivery que se equivocó de casa Vamos, ven a la casa No sé Sí, sí, no pasa nada ¡Javier! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste? Me hace unas horas Permiso Oye ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí No, 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 no te creo, cuéntame Es que Dalila No sé Ay, Javier, ¿qué pasa con Dalila? Me estás preocupando Sofía Tú eres una muy buena persona Una excelente mujer Y no mereces que te hagan esto Bueno, no merecemos que nos hagan esto Ay, Javier, no, no te estoy entendiendo Tienes que ser más específico Sí, mira Pasa que descubrí a Misael Con tu mejor amiga ¿Qué? No, 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 Javier Eso no puede ser posible Por el amor de Dios Sí, sí, yo los vi Yo los descubrí Es que no te creo Además Tengo el hijo que está esperando No es mío ¿Dalila está embarazada? No, Javier Basta, no digas eso Yo tengo pruebas Yo los descubrí, los grabé Déjame verte No ¡Dame! No, te estoy diciendo que no Prefiero que tú los veas con tus propios ojos Mira, ven Venga, acompáñame Espera, ¿qué vas a hacer? No, 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 no digas eso Espira Mira lo que tú se están haciendo, Javier Mira lo que pasa, no Yo sé, yo Yo también Yo también te entiendo Pero yo tengo un plan Tienes que apoyarme, ¿sí? No vale la pena, sí Ven, ven Vengan Buenas tardes, señorita ¡A bien, mi amor! ¿Qué estás haciendo aquí? Que qué sorpresa No te esperaba, mi amor ¡Qué sorpresa! ¡Me la estoy llevando yo, Dalila! ¿Qué significa eso? Estoy embarazada ¿Embarazada? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo? ¿Cuándo? Mi amor Estamos esperando un hijo ¿Esperando un hijo, Dalila? ¡Un año! ¡Un año! Estuve en el servicio militar ¿Y esperando un hijo? ¿Qué estás diciendo, Dalila? Mi amor Tú sabes que yo tenía mucha ilusión De ser mamá Y es... Sí, por eso fuiste con cualquier hombre Y estuviste y... ¡No, espera, Javier! No me estás escuchando Tenía mucha ilusión de ser mamá Y es por eso que antes de que tú te vayas Yo congelé tus semillas Fui con unos especialistas Y míranos ahora ¡Vamos a ser papás! ¿Es en serio lo que estás diciendo? Claro, mi amor Yo esto lo hice por nosotros Por ti Porque te amo Y yo sería muy feliz De ser la madre de tu hijo Está bien, tienes razón Discúlpame Vas a ver que vamos a ser muy felices Demasiado felices Esto es para ti ¡Ay, qué lindo! Quiero ver qué es Pero ya en la casa Vamos que te voy a preparar algo muy rico ¿No sabes cuánto falta? Me hiciste te extrañé muchísimo, mi amor Vamos Sí, sí Eso Mi amor, ¿sabes? He estado pensando en los padrinos de nuestro hijo ¿Sí? ¿En quiénes has pensado? En tu mejor amiga Y mi mejor amigo ¿Qué? No Mi amor Pero hay mejores opciones No sé Alguien y Quienes tengamos más confianza Como tu hermano Mi hermana No lo sé Mi amor ¿Quién mejores padrinos que ellos? Cualquiera Sí, yo pensé en todos Te lo juro, pensé en todos Pero yo quiero que ellos sean los padrinos de mi hijo Son buenas personas Y yo sé que... Que sí lo será ¿Qué dices? ¿Te parece? ¿O te noto un poco cansada? Sí, mi amor Ya sabes, la reunión con mis amigas me dejó muy agotada Me parece si voy a la cocina, te preparo algo ¿Y tú descansas? Por favor, mi amor Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me parece pasada? Bueno amiga, cuéntanos ¿Para qué naciste? Como pueden ver Estamos esperando un hijo Y no les contamos nada porque Queríamos que fuera una sorpresa Pero... ¿Sorpresa? No, no, no entiendo Sí Sí, una sorpresa Es que mi esposa y yo hemos tomado una decisión Que ustedes dos sean los padrinos de mi hijo ¿Qué? ¿Qué? Qué buena noticia, ¿verdad mi amor? Sí, claro que sí Y sobre todo con ustedes que son como nuestra familia Yo propongo un brindis Por el amor y la fidelidad en la pareja ¿Verdad? No me pienses pasar mi vaso Sí, perdón Perdón Salud Salud Dalila Yo estaba pensando que lo mejor es que no sepas todavía el género de tu bebé Es que... Quiero hacerte una fiesta de revelación Ay mi amor, tú siempre eres tan buena onda Me parece perfecto Claro Sí Me parece una excelente idea Y tú no te preocupes por nada, ¿eh? Yo me voy a encargar de todo Claro ¿Todo bien? Amigo, ¿estás bien? Es que está haciendo un poco de calor, ¿no creen? Sí Sí, 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 y sobre todo mi amorcito se pone un poquito nervioso cuando recibe buenas noticias Sí, sí, es eso Yo voy a buscar unas cosas Permiso Mi amor No, Isabel ¿Qué estás haciendo aquí? Si Javier nos ve, nos va a descubrir Ya sé, ya sé, pero quería traer este regalo para nuestro bebé ¿Qué es esto? Está bonito Además, ya extrañaba verte ¡Dalila! ¿Qué te cae, mi amor? ¿Tú qué haces aquí? No te esperaba Ah, yo... Quería agradecerte personalmente por haberme hecho el padrino de tu hijo Ah... Agradecerme personalmente ¿Pero no crees que eso debiste haberlo hecho ayer? Sí Pero hoy traje un obsequio Para mí Para él y mi hijo Gracias Bueno, pues yo ya me retiro No sin antes decir que yo voy a ser un padre para ese hijo Un segundo padre Bueno, adiós Mi amor Hice café, ¿quieres un poco? No, 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 gracias Está lindo el peluche, ¿verdad? Sí Está muy bonito Vamos para darte cafecito No, no quiero, gracias Mi amor, estaba pensando en nuestro hijo y... Te compré una sorpresa En serio, ya quiero verla, mi amor A la cuenta de uno Dos Tres ¡Sorpresa! ¡Uy, mi amor, está bien bonito! ¿Sí te gustó? ¿En serio? Sí, pero ¿por qué no vamos adentro? Está haciendo un poco de frío Sí, pero yo... Bueno, bueno, bueno No me digan que eso es para mi ahijadito Sofía ¿Qué haces aquí? Nada, solo venía que me firmes estos papeles Es para la revelación del bebé Claro Pero voy a leerlo primero Ya saben que no hay que firmar nada si no lo revises, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí Mi amor Aprovechando que estamos con la comadre ¿Por qué no nos cuentas cómo te fue en el chequeo? No nos has dicho nada Ay, me fue muy bien Me dijeron que está creciendo sano y fuerte Ay, qué lindo, comadrita Pero a mí ya me está esperando el taxi Estoy un poquito de apuro No sé si lo puedes firmar Rápido, rápido Sí, ahí mismo está... Está haciendo frío Y tenemos que entrar, mi amor Claro, aquí tienes Comadrita Confiamos mucho en todo lo que está haciendo Y cuidado, vaya a revelar el género Aún no es hora Ay, usted no se preocupe Ustedes tranquilos y nerviosa Chao Mi amor Gracias por todo lo que estás haciendo Eres alguien muy noble Te amo Sí Lo hago por ti Y por tu hijo Nuestro hijo Nuestro hijo, mi amor Nuestro hijo Bueno, vamos adentro, ¿no? Sí ¿Sabes dónde está Javier? No, la verdad no Pero tú tranquila, Miguel Ya debe estar por llegar Despreocúpate ¿Por qué mejor no disfrutas De esta linda fiesta Que yo te organicé? Ya sé ¿Por qué no vas a hablar con los invitados? Claro Mi amor Qué hermosa te quedó la fiesta, de verdad Ay, muchas gracias Es que lo hice con muchísimo cariño Dame un momento ¿Me puedes explicar por qué Javier no llega? Yo qué sé ¿Cómo que no sabes? Eres su mejor amigo Sí, pero tú eres de esposa Llámalo Javier Javier ¿Dónde estás? No, ya todo el mundo está esperando ¿Una sorpresa? Bueno, ya ¿Qué te dijo? Algo de una sorpresa Yo no sé ¿Y ahora qué se tramora ese tipo? Mi amor ¿Qué tanto hablabas con Dalila? Nada Solo que está muy feliz con la fiesta que organizaste Qué bueno Oh, Javier ¿Dónde estás? Javier ¿Por qué tardaste tanto? Todos te estamos esperando solo a ti ¿Y por qué estás vestido de esa manera? Es la fiesta de revelación de nuestro hijo Perdóname, mi amor Es que Estaba en una misión muy importante Pero antes que nada Puedo dar unas palabras Permiso Buenas tardes con todos Antes que nada Quiero disculparme por Por la tardanza Cosa que nunca pasa conmigo Estamos aquí reunidos Para la revelación de género De mi supuesto hijo ¿Cómo que supuesto, Javier? ¿Qué te pasa? Dalila, cállate, ¿sí? Quiero que sepan Que el día de hoy Habrán muchas revelaciones Y muchas sorpresas Y aquí Aquí hay una de ellas ¿Qué tal a la cuenta de tres? Uno Dos Tres ¡Sorpresa! ¿Qué significa esto, Javier? ¿Qué te pasa? ¿Cómo me haces esto a mí? Soy la madre de tu hijo ¿Qué pensabas? ¿Que no me iba a dar cuenta de todo esto? ¿Hasta cuándo pensabas seguir con todo? ¡Ese hijo no es mío! Javier, no ¿Ese hijo? Ese hijo es de mi mejor amigo No, Javier Esto te lo puedo explicar Esto no es lo que parece No es lo que tú piensas, mi amor Qué extraño Me puedes explicar En esa foto se ve Como tú te estás pisando Con mi sal, por Dios ¿Y tú no piensas decir nada? ¿Qué quieres que diga? ¿Yo organicé todo? Mi amor, yo te puedo explicar todo Ella es ¡Cállate! ¡No te quiero volver a ver! ¡Y eso te pasa por todo lo que me hiciste! Pero, mi amor Mi amor, te juro que yo te lo puedo explicar todo Ahora entiendo Todo eso es un montaje ¡Cállate, Dalila! ¡Cállate! Que nosotros ya lo vimos todo Estabas con mi esposo en su Pues sí, ¿saben qué? Ya, ya me cansé de ocultarlo Ya me cansé de fingir Sí Con tu mejor amigo ¡Con tu marido! ¿Y sabes qué? No puedes hacer nada al respecto Estoy esperando un hijo Y por si se te olvida Estamos casados Así que, por ende Me pertenece la mitad de todo mi amor Ok, ¿qué vas a hacer al respecto? No puedes hacer nada ¡Y déjame decirte otra cosa! ¡Cállate! Déjame decirte otra cosa Yo nunca te amé, Javier Y si estaba contigo ¡Era solo por tu dinero! Dalila Sabíamos que ibas a decirnos algo así Es por eso que te hicimos firmar el papel ¿Qué papel de que están hablando? Javier Por favor, explícale Ay, mi amor ¿Recuerdas el día que estuvimos en la entrada de la casa Y te hice Un regalo? Pues tú de regalo me diste La firma de nuestro divorcio ¿Qué? No ¡Javier! Pues sí, pues sí Mientras tú estabas pensando que se estaba haciendo la fiesta Yo fui por un juez Y apelé nuestro divorcio ¡Tú no puedes hacer esto! ¡Mira lo que voy a hacer con tu divorcio! ¡No, espera! ¡Míralo! ¡No, no, no! ¡Los papeles! ¿Por qué está tu divorcio, Javier? ¿Qué hiciste, Dalila? No con los papeles No ¿Qué creías? Que te ibas a desayunar fácil de mí ¡Ay, Javier! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué conocen? ¿Por qué se están riendo? ¿Qué pensabas? ¿Que te íbamos a dar los papeles? ¿Los originales? ¡Ay, por favor! Obviamente eran unas copias Javier, mi amor Por favor Perdóname Cometí un guerra Perdóname Pero Podemos dejar todos en un lado ¡Dalila! ¡Dalila! ¡Dalila, la familia, vivir juntos! ¡Dalila! ¡Dalila, levántate, por favor! Sí, levántate ¿Te vas a perdonar, mi amor? Ten un poquito de dignidad ¡Y quiérete! ¡Es lo que te hace falta! Quédate aquí con tu ¡Revelación de género! ¡Un aplauso para la señorita! Vámonos Javier Javier, por favor, vuelve ¡Javier! Mi amor, mi amor ¿Qué, mi amor? ¡Suéltame! Tranquila, mi amor ¡Te fuiste corriendo a rogarle a eso! No, pero y nuestro bebé, mi amor ¡Qué bebé! ¡Qué bebé es mi bebé! ¡Lárgate de aquí! ¡Vete! ¡Váganse todo! ¡Lárguense! ¡Váganse, váganse, váganse! ¡Váganse, váganse! ¡Váganse, váganse! ¡Váganse, váganse! ¡Váganse, váganse!